Hoy estamos en Alameda Ináction. Somos Beltrán y Mejía. Hoy hemos hablado con los alumnos de cuarto, quinto y sexto para preguntarles qué quieren ser de mayor. Vamos con ellos. ¿Sabéis que todavía hay miles de misterios en el universo? Pues eso es lo que quiero descubrir. Hola, soy Jaime de quinto B y de mayor quiero ser astrofísico. Para ello tendré que hacer una carrera llamada la carrera de físicas. Y si puedo, seré Neil Armstrong en Marte. Hola, me llamo Beltrán y soy alumna de quinto B primaria. De mayor me gustaría ser ingeniero de coches. Un ingeniero de coches es la persona que fabrica los coches y les pone las ruedas, los amortiguadores, el volante. Pero para hacerlo necesitaré mucho dinero, así que seré futbolista en mis ratos libres. Ojalá lo consiga. Uy, hola, me pilláis dibujando. Estoy dibujando porque me encanta dibujar. Y de mayor quiero ser diseñadora de moda. Tener mi propia línea de moda y hacer la ropa para las modelos y artices. Para eso tendré que estudiar moda. Si algún día llego a hacerlo, espero que compréis algo de mi línea de moda. Muchas gracias por haberme visto y adiós. Hola, soy Adrián de quinto B y de mayor quiero ser atleta. Atletismo no es como un deporte que se haya practicado mucho. Pero me gusta mucho hacer atletismo porque desde muy pequeñito estaba practicando. Y la verdad es que soy bastante rápido y me gusta mucho. Hola, de mayor quiero ser creador de videojuegos. Ya me es un programa para eso llamado Scratch. Para eso tengo que estudiar informática. Como ya me es un programa creo que voy a tener un poco de ventaja. Soy Luca y espero que lo sea. Hola, me llamo César y de mayor quiero inventar mi idioma. Y con mi enfermedad contemporánea me decían millonarios. O si no, o si no invento el idioma, quiero ser futbolista. O si no, si no consigo ser futbolista, quiero ser metrólogo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo. ¿Sabéis qué es un paleontólogo? Un paleontólogo es una persona que investiga los descubrimientos de los arqueólogos. Os voy a dar una explicación que he hecho yo mismo sobre el tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex es un terapodo de 6 metros de altura y 12 de longitud. Tiene las enfermedades delanteras muy atorciadas. Por eso al correr se desequilibraba. Es un misterio cómo se levanta cuando se cae. Hola, yo me llamo Mencilla y de mayor me gustaría ser periodista deportivo. Porque me parece una profesión muy interesante y como me gustan mucho los deportes, me parece que me lo voy a pasar muy bien en ese trabajo. Para ello voy a tener que estudiar el periodismo y para ello voy a tener que estudiar muchísimo. Así que ya me he puesto a ello. Yo soy Daniel, de quinto A de primaria y de mayor me gustaría ser informático. Para hacer softwares, programas de ordenador y diseñar mis propias aplicaciones. Me gustaría trabajar en sitios como BWBA o Telefónica o Mohan también de Minecraft. Y para eso tendré que estudiar mucha robótica e informática. Pero estoy segura de que algún día lo conseguiré. Adiós. Hola, me llamo Sergio y tengo 10 años y voy a quinto A. Yo de mayor quiero ser futbolista. Ahora estoy estudiando mucho para aprender de todo. Los futbolistas profesionales juegan en un equipo muy bueno y le pagan por ello. A mí me gustaría estar en el equipo del Real Madrid y jugar como Bale. Bueno, pues bueno, esto es todo. Adiós. Hola, me llamo Adrián y soy alumna de quinto de primaria. De mayor me gustaría ser constructor. Ay, ay, ay. Un poco de riesgo, pero qué bien que tenemos seguridad. Con cascos y de todo. Lo mejor es que construido una casa en la que vivís yo. Sí, sí, sí. A lo mejor compréis alguna de mis casas. Adiós. Hola, me llamo Paula y yo de mayor me gustaría ser profesora porque me encantan los niños y son muy buenos. Lo que me gustaría es inglés porque es una lengua muy importante. Seguro que a los niños les haría mucha ilusión aprender una lengua nueva. Yo tendría que estudiar magisterio infantil. Bueno, estudiar es lo de menos. Adiós. Me llamo Alma y de mayor me gustaría ser pediatra. Ay, 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 pediatra. Cuidar a los niños, atender a los niños. Tendría que estudiar medicina, pero por ayudar doy todo. Cuidar a vuestros hijos, pero si algún día les pasa algo, venir a verme. Adiós. Ahora que ya hemos visto todos los vídeos, os vamos a pasar con una entrevista de quién quiere ser de mayor, de qué queremos ser de mayor. Con Alma, Paula y Greta. Hola, hoy estamos aquí en el espacio. Hoy tenemos aquí a Paula. Paula, ¿a quién tenemos contigo? Tenemos a Alma, mis compañeras de Francia. Hoy les vamos a hacer unas preguntas sobre un proyecto que han hecho en valores de lo que quieren ser de mayores. Empecemos contigo, Paula. ¿Es verdad que habéis hecho un proyecto sobre lo que queríais ser de mayores? ¿Fue divertido? Sí, lo sacan muy chulo. Alma, ¿tú te dijiste que querías ser de mayor? Yo de mayor creo ser pediatra porque me encanta cuidar a los niños, atenderles. Sería muy chulo porque, hombre, cuidarles y estar con ellos, darles mimos, me gusta mucho. Vaya respuesta tan interesante. Paula, además de quinto, ¿qué otros cursos también han hecho este proyecto? Lo han hecho tercero, cuarto y sexto, aparte del cinto. Alma, ¿te gustó que hiciesemos este proyecto? Sí, fue chulo. Ha sido súper chulo porque podríamos expresar lo que queríamos ser de mayor, pero con nuestros sentimientos. Bueno, adiós, hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Adiós. 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 Gracias por ver el video.